Son las 9 de la mañana, tío Te lo juro que no he podido dormir nada, tío Acabamos de pasar nuestra primera noche en el circo ¡Ales! ¡El circo! ¡Seguimos en el circo! Es que yo creo que va a empezar... Va a empezar ya, tío ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿El qué? ¡El show! ¡El show! ¡Por favor, no! Así que al final habéis dormido en el circo No, casi no me he dormido Os habéis colado sin los tickets ¡Y! A ver, es que, a ver, habíais cerrado el circo y no teníamos dónde ir Pero que nosotros nos queríamos ir, ¿eh? No te preocupes por nosotros ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vístete! ¡Sí, sí! ¡Es que sí! ¡Te dijeron que no te quitaras la camiseta! ¡Que tenía calor! ¡El es! ¡Tenía calor! ¡Tenía calor! ¡Tos dos! ¡Al centro de la pista! ¡Ya! ¿Al centro? ¿Al centro? ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Inmediatamente! ¡Estamos ya de camino! ¿Pero qué nos van a hacer? ¡No nos hagan nada, por favor! ¡No tengas aquí con el peco! ¡Madre mía, tío! ¿Ahora qué nos va a hacer este hombre? Así que habéis robado la ropa del circo, ¿eh? Sí, sí, vale. No quiero mentir más. No le digas la verdad. No es que no le digas. Ahora no nos hagan nada. Chico, ¿pero de verdad pensáis que os voy a hacer algo malo? Sí, sí. No, es verdad. ¡Qué bien! ¿Estáis preparados para el espectáculo? ¿Qué espectáculo? Vamos a ver el espectáculo. ¡Nos vas a dejar pasar! ¡Vosotros vais a ser los anfitriones! ¡Ostras! ¿Cómo que los anfitriones? ¿Qué es eso? Vosotros vais a hacer el espectáculo principal. ¿Pero cómo que el espectáculo? No me estoy enterando. ¿Quiere que actuemos en el circo para toda la gente? No creo, no creo, no creo. Explícanoslo. ¿Qué bien, por favor? Vosotros vais a hacer el número principal del circo. No, creo que no, ¿eh? Creo que nos vamos a... ¡Os habéis colado sin tiques, así que vais a hacer el número oficial del circo primero! Sí. ¿Está bien? Pero una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en el circo? ¡Os voy a echar a los leones! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Yo no quiero ir a los leones, por favor! ¡Os habéis colado en mi circo! No, espérame, mira, te digo, te pago las entradas, te devuelvo el traje. Todo es emocionado. ¡Ya es demasiado tarde! ¿Y cuál es la solución? Las soluciones que tenéis que trabajar para mí. O eso, o llamar a la policía. ¡No, no, no! ¡A la policía no! ¡A la policía no! ¡Ve aquí, viento! ¡Eh, ahora vamos! Sí, ahora vamos. Y le tenemos que discutir, hablar con nuestra gente. No pude llamar a la policía porque se van a enterar que te has escapado de la cárcel y te van a volver a mandar a la cárcel. Como ya sabéis, hace unos cuantos vídeos estuve encerrado en la cárcel, que la Galaxy House vino a salvarme. Así que, por favor, la policía no puede venir porque si no me van a volver a llevar a la cárcel. Y a mí también porque me colé a ayudar que nos van a llevar a los dos. Claro, claro. Entonces, eso significa que tenemos que trabajar para el circo. ¡Mal rollo! Oye, mira, que lo hemos pensado mejor y no queremos nada de policía, ¿vale? Vamos a aceptar trabajar en tu circo. Pero lo de los leones... Claro, chicos, era broma. ¿Cómo os voy a echar a los leones? ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias! Todavía no. ¿Cómo que todavía no? Pero entonces, señor Botones, ¿cuál va a ser nuestro trabajo en el circo? ¡No! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Toda mecha, toda mecha! ¡Voy a toda mecha! ¡Vamos, chavales! Efectivamente, vais a ser los nuevos payasos del circo. ¡Vamos! ¡Vale, es que haces, tío! ¡Mejor que los leones es! ¡Es verdad! ¡Me quiero ir a casa! Así que sí, junto con Azulín, vais a ser los nuevos payasos del circo. Y tendréis que hacer reír a todos los niños y niñas del circo. ¡Me quiero, tío! Así que... ¡Azulín! ¡Llévatelos a ponerlos guapos! ¡Vamos! ¡Os voy a poner guapísimos! ¿Cómo? ¡Yo estoy guapo ya! ¡¿Pero dónde nos llevas?! ¡¿Pero dónde nos llevas?! ¡Oye, pero, ¿dónde nos llevas?! ¡Oye, pero, ¿dónde vamos?! ¡Dónde vamos! ¡Ata, pa, 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 pa! ¡Ata, pa, 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 pa! ¡La nariz que se cae! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ah, chicos! ¡Os voy a dejar guapísimos! ¡Esa naricita! ¡Esa naricita! ¡Venga, vamos! ¡Ata, pa, 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 pa! ¡Pero, ¿dónde estamos yendo?! ¡A mi casa! ¿Es tu casa, en serio? ¡Ata, pa, 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 pa! ¡Ata, pa, 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 pa! ¡Cuida la nariz que se te cae azulín! Es que... Tuve un problema hace mucho tiempo y... Bueno, venga, vamos. ¡Venga, a los camerinos! ¡A los camerinos! ¡A los camerinos! ¡A los camerinos! ¡A los camerinos! ¡Camerinos! ¡Bienvenidos a mi camerino! ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, qué acogedor! ¡No sé! ¡Venga! ¡Entrando! ¡Vamooo! 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 Tenéis los trajes ahí, eh, avisadme cuando estéis listos, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo amigos, por fin Mejor que nos enteren en los botones Madre mía, Alex, estamos en el camerino del payasín azulín, tío A ver, yo no he visto muchos camerinos, pero no me los imaginaba así Sí, sí, la verdad, a ver, es bastante acogedor A mí me gusta Es que he dicho que nos pongamos unos trajes que hay aquí Madre mía, tienes trajes maquillajes Seguro que nos tenemos que pintar la cara también Nos tenemos que pintar la cara de payasos Madre mía, tío, pues nada, vamos a prepararnos, ¿no, Alex? Me maquillas tú y yo te maquillo a ti Vale, 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 así que nada, ahora en cuanto estemos listos saldremos para afuera Y empezaremos el show Nuestra nueva vida como payasos Ahora somos payasos de circo, chavales Bueno, venga, vamos Bueno, bueno, ya estamos todos preparados Ya están maquillados animalices Uy, perdón, es que de emoción Se me cae la nariz Ahora es momento de presentar a los nuevos payasos Del circo sonrisillas Con todos ustedes, Alesito el payaso gordito No, yo eso ya no Y ahora después de presentar a Alesito el gordito Viene animalito El tontito Hola, hola, querido público Ya estoy aquí, ya estoy aquí Gracias a todos Gracias a todos Wow Vamos, vamos, vamos Toda me echa, toda me echa Hola, hola Mi bebe, mi bebe, mi bebe Mi bebe, mi bebe, mi bebe, mi bebe No lo pensaba Si, está siendo súper divertido Somos los nuevos payasos del circo Pero oye Tu traje también huele un poco raro Eh La verdad que sí Sí, sí Huele como a carne podrida Es que los anteriores se los comieron los leones Ostras, pero a nosotros no nos comieron los leones, ¿no? ¡Payasín! ¡Acelín! Bueno, después de presentar a los payasos del circo sonrisillas Llegó el momento de cambiar el mood y presentar al payaso ¡El cuchilla! Ha llegado el momento de presentar al payaso estrella Al payaso maestro ¡Al sonrisillas! O mejor dicho ¡El cuchillas! ¿Cómo? ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡A ver! ¡No va esto! ¡No va! ¿Y esto quién es ahora? ¡Vamos con lo de las motos! ¿Luego con qué vamos? ¿Cómo que es lo de las motos? No, 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 no Yo ahí no me pienso subir, ¿eh? Motos, los leones, el fuego El fuego es muy bueno ¡Va a flepar el fuego! Nosotros somos los nuevos Algo fácil Somos los nuevos payasos del circo Bueno, cuchillas Te dejo con estos dos máquinas ¿Eh? Para que aprendan a gestionar el circo Y las cosas de... De esto, ¿vale? Bueno, me voy No, no, no No, que me... A toda la mecha ¡Todo el día a toda la mecha ya! ¡Que me toque! El marrón, el marrones Me llaman el marrones Tranquilo, ¿eh? No pasa nada No me toque Perdón ¿Entonces tú nos tienes que enseñar a ser los nuevos payasos del circo? O sea, él va a ser nuestro profesor payaso ¡Claro! Yo controlo todo Malabares, piruetas... Estos globos, ¿por qué no flotan? Bueno, pues se van teniflando los globos Los globos tienen vida Por ser humano Pero estos globos son como muy... ¡Eeeeh! ¡Ostras! Es que es nuevo, es nuevo Es nuevo y la verdad que no controla mucho ¡No vamos a ver! Se va a durar muy poco aquí, ¿eh? ¡Vais a durar muy poco aquí, ¿eh? ¡Vais a durar muy poco aquí, ¿eh? ¡Vaigo tres globos! ¡Nomás que tres globos y me rompen los tres globos! No, 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 no Te he borrado dos Te queda uno ¿Veis? Te queda uno, te queda uno Bueno, pues ya no te queda ninguno No, es... ¿Empezamos? ¿Ya empezamos? Sí, sí, no, o sea, sí, pero... No, no empezamos A que no empezamos A que no empezamos A que no empezamos Bueno, venga Empieza el entrenamiento Pero antes... Os voy a llevar a una sala secreta Donde nadie... Nadie... Nos puede escuchar Vamos a dar de comer aquí a las jirafas No nos van a contar ningún secreto Uy, las jirafas ¿Cómo comen filetes las jirafas? Vamos a acariciar a los leones Sí, sí, que miau ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Cuchillas! ¿Eres el cuchilla? ¡Qué tal como está el chaval! ¡Madre mía, qué alegría! ¡Mira esto! Para los que no conozcáis el cuchillas Cuchillas era mi compañero de celda A ver, a ver, a ver Cuando yo estaba en la cárcel ¿Os acordáis? Que nos escapamos juntos con él ¡Mirad, mirad esto! Os informo de que por fin ha llegado el día Que todos estábamos esperando Podréis quitarnos la vida ¡Pero no nos quitaréis! ¡La libertad! ¡Si, si, si! Y yo me di fraza de policía Y le engañé porque es muy tonto ¡Jirafas, leones! ¡Madre mía! ¡Pero es que vamos a ser, esto es increíble! ¡Cuchillas! ¡Cómo has acabado de payaso en un circo! No entiendo nada A ver, un hombre se tiene que buscar una vida, soy un tío de recursos, me camuflo Y he dicho, al supermercado No, porque me pilla la policía Y me mete para dentro, con López Que le odio a López Que le odio, que le odio Perdón, perdón Entonces el circo me ha dicho, voy a limpiar las cacas de los alfantes Le pone la rueda de las motos La rueda de las motos Hace globos Hace animales Y entonces, haciendo labores de payaso Y como tengo la cara maquillada Nadie me reconoce Me juflo, es verdad, la policía no te puede pillar aquí Me metizo con el entorno Entonces tú vas a ser nuestro profesor de verdad No sé, yo a mí lo que me manden Pero si estáis aquí, es porque hay que entrenaros Así que venga, vamos a empezar el entrenamiento payasos Venga, vamos, que hay mucho que hacer Muy bien, caballeros Están ustedes aquí para comenzar el entrenamiento del payaso Para ser un buen payaso Se necesitan tres cualidades imprescindibles La primera Inteligencia Muy importante la inteligencia La segunda Es El ritmo Y después del ritmo La tercera Y la más importante de todas Es la gracia Evidentemente El payaso Es el puesto más importante Y relevante del circo Por encima de los tapecistas Los de las telas Los de los malabares Que tampoco hacen mucho La verdad El payaso Es el más importante Así que este poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Os ha quedado claro? ¡Sí! ¡Mi capitán! ¡Sí, qué! ¡Sí, payaso! ¡Muy bien! Así me gusta ¡Arriba! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Primera prueba! ¡Globos! ¿Globos? ¿Lichador? ¿Aquí ¿Vos voy a tener que hacer figuritas con globos? ¡Sí! ¡Ostras! Yo no sé hacer eso, eh ¡No! Eso sí, sí sé hacer, sí sé hacerlo ¡Ah! No estamos aquí para aprender Yo no sé hacer nada Es verdad, no sabéis Pero yo sí sé Así que yo lo hago primero Y me invitáis ¿Qué queréis que os haga? Eh... Una jirafa ¡No, no, no! ¡Un elefante! ¡No, no, no! ¡Un león! ¡Un león, sí! Se coge el lichador Vale Se mete la puntita El pitorrito, aquí Y se empieza a soplante Se infla Se infla Y 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 se infla ¡No! ¿Qué era eso? Pues es un pájaro He hecho un pájaro Hay que empezar por el pájaro Entonces, ¿león? Claro, la verdad Que el globo ha salido volando Y el más pequeño Al más grande Ahora sí que quiero que hagamos El león Vale, si por globos Que lo faltes aquí El motor de globos Estamos en el cipo Bueno, ya Parece una salchichilla Sí, salchichilla ¡Me cojas! ¡Apreta! ¡Apreta! ¿Qué haces? Ese era un pájaro carpintero ¡Carpintero! Vale, este era así ¡Vale! ¡No lo toques! Lo más importante es dejar No lo toques Hay que dejar un pitorrito aquí al final Como unos 3 o 4 dedos ¿Se coge un león ya? ¡Ostras, qué guapo! Se coge el pitorrito y se ata ¿Vale? Y con esto tenemos la base Entonces se hace una bolita aquí Y se hace otra bolita Se hace otra bolita Se gira la bolita Se mete por dentro de la bolita el pitorrito Y ya está Y ahora, lo tiene ya Pero, a ver, creo que has hecho solo la cola del león Que no, que no Que ya está hecho Toma A ver, más que un león parece una serpiente Claro, de caja, a ver ¡No tienen ni idea! ¡Vamos! 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 Es que respetar los de arriba y bajo a pies De arriba y bajo, de arriba y bajo Exacto, exacto Bueno mira, que los globos tampoco son tan importantes Esto es para los cumpleaños y las cosas Vamos con una prueba de verdad, de fuerza, de intensidad Los tartazos en la cara Mal rollo Versión circo Manolo Bombes de dobles Ostras, eso es Vamos con la segunda prueba El tartazo en la cara Ostras En la vida de todo payaso llegará un momento En el que os comeréis Un tartazo en la cara Y se os llegará de rata Hay que tragarlo con dignidad Y seguir adelante Así que hay que ir a ser el primero, ¿quién lo lanza? Lo lanzo yo Bueno vale, venga Vale Echamos la rata Ostras Yo creo que sí está bien Yo creo que sí está bien Madre mía Chupa, chupa ¿Estás preparado? No, el que tengo que estar preparado soy yo, que es el que me va a comer el tartazo, ¿no? Bueno, pero eso es fácil Tres pasitos para atrás Uno, dos, tres Eso es, sí, sí Cierra los ojos un momento ¡Así, así! ¡Y dejanos cerrarlos, déjanos cerrarlos! ¡Porque estoy escuchando la nata! sale ¡JeJe ju 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 ju, Aixòjuju! ¿Que no es nata, por favor? ¡De Exchange! A la cuenta de Tres ¡Tartazo! ¡Una ¡Dos! ¡Y trae! ¡Dios mío! ¡No veo! ¡No veo nada! ¿Pero qué tipo de prueba es esta? Que no es una prueba, que me apetecía hacerlo Madre mía, animalice ¿Cómo te he puesto? Perdón, tío, mirad cómo estoy, chavales Por favor, por favor, darle like a este vídeo por mi cara, por esto que estamos haciendo, estamos literalmente en un circo, y somos los nuevos payasos y mira cómo estoy, Alex, por tu culpa, por tu culpa me han obligado, me han obligado a tirarte una tarta ¡Qué asco, por favor! ¡Venga! ¡Última prueba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Vale, 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 ha quedado este Hasta ahora, lo habéis hecho fatal No lo puedo negar, pero fatal ¡Fatal! Yo he acertado el tartazo muy bien, eh Yo me lo he llevado muy bien, el tartazo Bueno, pues un punto cada uno Pero se necesita cinco para probar el examen de payaso Así que vamos con la última prueba La personalidad de todo payaso se expresa a través de su voz ¿Cómo tenéis la voz? Muy bien Yo también Tenéis que crear un personaje Una voz de payaso Que no se parezca en nada la vuestra Yo tengo la vía Soy el Sonrisillas ¡Bienvenidos al circo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, bro! ¿Qué nos estás diciendo que tenemos que inventarnos una voz para nuestro personaje de payaso? Sí, sí, sí Cuidado Cuidado, perdón ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡No, la voz, la voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡Ale con la voz! ¡Yo soy payaso! Vale No está mal No está mal Vale, vale, venga, ahora voy yo, eh ¡Sabe, dale! ¡Muy buenas! ¡Yo soy el payaso animalito! ¡El payaso más tontito! Está un poco como grave, ¿no? Está fatal Muy grave Pero pero sigue muy buenas yo soy el Señores voy a decir una cosa debería estar sus pensos Bueno pues enhorabuena sois payasos oficialmente enhorabuena caballero enhorabuena Hemos los nuevos payasos del circo esto es increible chavales esto es increible Y entonces que cuando actuamos ¿Cuando actuamos? Jefe Aquí estoy ¿Como va el entrenamiento? El botones, el botones Que si que si jefe jefe Ha ido muy bien Los chavales son unos genios la verdad ¡Hola genios! ¡Hola genios! ¿Como se han portado estos chicos? Se han portado muy bien Se han portado muy bien los chavales Hacen palabares, piruetas, saltan, salachan, globos Hemos aprendido a hacer un león con globos super grandes Y un pácaro que vuela y todo Y mira mira la voz que se hace de payaso Hola soy el payaso ¡No! ¿Ha visto? ¡Que bien te sale! Estupendo estoy muy orgulloso de vosotros ¡Sos mis amigos! Yo que tu no le tocaría mucho eh Vale vale Pues enhorabuena Sois los nuevos payasos de este circo Y no os perdáis el próximo vídeo Porque Alex y Animalice Van a actuar delante de todos vosotros ¡Dare like! Muchas gracias Adiós Hasta pronto Adiós Adiós